Mi Dios, que amore y yo, tan preso y solos, si no la moráis, ya que apenas habéis nacido, cuando la muerte lloráis, cuando la muerte lloráis, ya que apenas habéis nacido, cuando la muerte lloráis, cuando la muerte lloráis, que en esa muerte al diviso nos mostraréis que en verdad fue siendo un pillo de risa y en esa muerte lloráis, cuando la muerte lloráis, y apenas habéis nacido, cuando la muerte lloráis, 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 Gracias por ver el video.